Tú tienes miedo, tú no querías enamorarte Después de todo lo que te hicieron Sigues buscando un amor genuino y más sincero Pues somos dos Mami somos dos Yo entiendo, cuando yo te conocía estabas sufriendo Océano de presión ya te estabas hundiendo Ni sabía todo lo que estabas sufriendo Porque el verano tú seguías en el invierno Ahora fui yo el que te hice llorar Sé que me es tarde pa' poder valorar Ya no puedo mentir, no lo puedo decorar No puedo separarme, no me dejes volar Las lágrimas te salen cuando bajas al baño Siento que estamos en un honeymoon que dura un año No quiero ser como el tipo que ya te engaño Ya te hice daño Tú tienes miedo, tú no querías enamorarte Después de todo lo que te hicieron Sigue buscando un amor genuino y más sincero Pues somos dos Mami somos dos No dejes de confiar, no me digas que llegó el final Tu presencia y amor es vital, esta serie debe continuar No puedo ser parte del ciclo que te drena Cuando tú te pones fría eso me quema No necesito que te quedes cuarentena Me asusta si tú estás buscando amor afuera No quiero que dejes de amarme como los primeros días Cuando se sentía como una novela de fantasía Cuando una mirada me ponía intenso y te reía No tengo nada, mi nombre eres la única que es mía, mami Somos dos porque cree que me quedé soltero Poniendo mi carrera y todas mis metas primero Pero porque cree que yo deje de llamar esa cuero Porque contigo yo aprendí lo que es el amor sincero Porque cree que yo levanto la voz Las discusiones me explotan la mente y el corazón La paranoia me estresa yo siempre pido perdón Aunque tengas la razón yo solo quiero tu calor Si sientes algo que se hace difícil pa' decirme Si sientes que no funciona me esperas pa' despedirme Si quieres seguir quiero que tu ojo me lo confirme Yo sé que tú solo quieres algo firme Tú tienes miedo, tú no querías enamorarte Después de todo lo que te hicieron Sigue buscando amor de mí, no hay más sincero Yo también tengo miedo, yo también tengo miedo Yo, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos Somos dos, yo también tengo miedo Yo, somos dos, 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 somos dos,